Otra vez, faltan vacunas de calendario y crece la preocupación entre algunos padres. En nuestra ciudad no se consigue la quíntuple, ni tampoco la de la varicela. El faltante fue admitido por el director provincial de atención primaria de la salud, Luis Crobeto, quien atribuyó la situación a un atraso en la logística de la distribución de Nación y en este contexto precisó que la entrega se normalizaría recién a fin de mes. ¿Están faltando vacunas? El de 6 años, el DPT y Sabin, yo no consigo para mi nena. ¿Vino a preguntar al hospital de niños? ¿Fue a otros lugares? No, acá no pregunté ahora porque me dijeron que no hay, entonces ya no pregunté, pero en la salita no había. ¿De qué zona son ustedes? ¿De qué salita estamos hablando? Yo no me acuerdo del número. ¿Y qué le dijeron en los hornos? No, que no había vacunas, que pasé otro día a ver. ¿Y le dijeron en cuánto tiempo? No, no me dijeron. La vacuna quíntuple protege contra varias enfermedades, difteria, tos convulsa, tétanos, poliomielitis e infecciones que pueden producir meningitis, artritis y neumonías en los menores de 5 años y especialmente en los menores de 2. De manera incansable varios padres estuvieron recorriendo algunos de los centros vacunatorios y el panorama fue el mismo en la República de los Niños, en el de 8 entre 41 y 42, en la unidad número 25 de 514 y 11 y también en el Hospital de Niños. Hasta que la situación se normalice, se informó desde el Ministerio que se va a realizar una distribución de vacunas hacia los centros sanitarios donde se ha registrado mayor demanda. Pero además se informó que en algunos lugares está faltando transitoriamente la vacuna antigripal.